Mi nombre es Marcos García. Mira, cuando yo me accidenté fue solamente una mala movida de la cadera. De ahí me fui a sacarme una resonancia magnética y cuando sacaron el resultado me dijeron operación. Pero mi hermana conocía ya el quiropráctico y fuimos al quiropráctico. Entonces me fui a Los Olivos que está más cerca de mi casa y me hicieron el respectivo tratamiento. Por el momento tengo nueve meses ya por concluir y me siento contento porque no podía caminar. Estaba dos meses, no, dos semanas en cama. Me aplicaron un montón de inyecciones, pero nada. Así que ahora en el quiropráctico estoy bien. Camino, hago mis cosas de lo que tengo que hacer en casa. Y fue un 50% mejor cuando llegué al hospital. Claro, con la experiencia que yo encontré en el quiropráctico, recomendaría a todas personas que tienen malestades, por decir, dolor de cabeza, dolor de cintura, o incógnete el pie, o muchas cosas que puede ser del cuerpo, que puede mejorar. Tiene que ser personas que han venido vía rueda, pero pasan caminando.